¿Cómo que se quite de eso? Eeeeh... ¡CHEEE! ¿Cómo que...? ¡MARTU! Habla en castellano, coño. ¿Qué significa se quite de eso? ¿Que se quite de qué? ¿Se mete droga o algo? Se pone buff. Yo no ando ya administrando mucho a este servidor. ¡Ay, casi yo el nombre! Eeeeh... Se quite de eso. Se ha dicho... Se ha dicho ya... La revista que te pone... Y trata de abrir ticket. ¡Ese es el problema, güey! ¡Te estoy bandeando, güey! No me dejas entrar al Discord por eso mismo... Y recordar que vos eras el owner. ¡Al owner! Yo me jodería, también te voy a decir. Y ahí me mandó la invitación, pero no me deja entrar. ¡Ah! He marcado un lugar. ¡Literalmente! ¡Martú, literalmente tú! ¡Esperate! ¿Qué es? Espera. Literalmente tú. Espera, no estoy yendo el stream. No, 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 no lo he puesto en el stream. Te lo paso por privado en Discord. Ah, perdón, perdón, perdón Ah, no te lo coges Se ha retrasado Sí, sí, sí Literalmente tú Es que mira lo que me pone A ver A ver, el más listo El más listo desde luego no es Eh, desde luego El más listo no es Te has feo que lo diga, ¿no? Pero... ¿Qué es esto, güey? ¿Qué? Eh, traducidme lo que dice ahí, por favor Que no entiendes sobre lo que estoy haciendo Voy, espérate Me meto aquí dentro Eh... Es que Twitch Ah, y Twitch, perdón Discord Funciona como por tal, ¿sabes? Creo que eso cada vez que te lo pones Rollo que te han baneado el servidor Ya estaba por culo Julio, ¿puedo crear un campamento? En plan, sin más, ¿sabes? Es que igual me banearon Esta cuenta y la Mía O sea, la La anterior A ver En plan, ¿por IPE? ¿Dices? ¿Puede ser? Eh... ¿Tienes alguna otra cuenta Pa' probar? No Te creas una En un segundo Porque se tardan No hay menos No lo comprobamos No 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 ¿Qué nombre le pongo al campamento? No sé Yo me estoy muriendo Vale No sé Yo me estoy muriendo Es un buen nombre Ah, cuevita Venga, cuevita Cuevita Vamos a reclutar Una pena Una pena Que no sea lobo Invitado Invitado Ah, le dio a la persona Vale No puedo invitarte lobo Porque no pasa Que te lo estoy diciendo Que Que no Debajo del chanquete No, no Joder Hola, lobo Muere, lobo Ahora también te digo Me estoy cargando A bicho Siento la madre Vale Todo esto Donde está el campamento En donde Porque bueno Lo he creado Pero no tenemos Un sitio Miro Pues Marzo Nos vas diciendo ¿Qué tal? Bien Mientras que no se me escape El nombre ¿Se me escapo el nombre Algún momento? ¿De quién? No, pero Pero Este hombre Está hablando Todo el dato Oye Oye ¿Te puedes infectar? Pues no Se me está Pusiendo la pantalla En verde Pues la vamos Bueno De algo había que Se me ha enseñado Si me encontréis Por ahí Tened cuidado Con lo mejor Los que los moldeen Ah, pues yo ¿Te me dejo? ¡Awe! Yo me dejo Que mala letón Yo me cargo Un bicho Puto enorme Me he muerto ¿Te has muerto, wey? ¿Te has muerto, wey? Caliño, te invité a la esta ¿Te invité? Espera Que estoy de misión Ah, ok Un campamento Me voy a estar en el YouTube Para crear un campamento Recuerda Tienen que responderte Otros cinco cofundadores En el periodo Ah, que me necesito meter a cinco Vale Voy a reaparecer ¿Dónde reaparezco? Gente Ya no vuelvo Yo Hoy Que acaba de pasar algo Que bueno Pues Estel Si quieres hablar Ya sabes Me dijo que no puede hacer nada Y que tampoco tiene contacto Con los actuales Así que Bueno Nada Se va a la mierda El autodonador A ver El intento Está guay El intento Está bien, sí Eh Que tienes que ir Así que De cuervo Escúchame He aparecido en mitad de la nada ¿Qué pasa, güey? ¿Es bueno? ¿Dónde estoy? ¿Quién coño es Juan? Juan Juanito Juan Que no, que no, que no Que no He aparecido al lado De la casa de Juan ¿Quién coño es Juan? ¿Quién coño es Juan? Que grande Juan Muchas gracias Juan No me lo puedo creer Que sean tan cabrones ¿Qué pasa? ¿Sale el este de Hachiko? O sea, si no Sí La del perro que te... Sí, sí, sí Perro, sí Vale, pues No me lo puedo creer A ver, sorprenderme Hay un perro que se llama Tech Pero que es el mismo tipo de perro Y que está en el mismo sitio Y que es su dueño Y sigue ahí esperando Hace tres años Hijos de puta Es que el Hachiko tenía copilla ahí, ¿vale? Esa madre es que me... Que me parió No me lo pelaba Bueno, pues Escúchame Me dedicaré a matar zombies Hasta tener las... 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 Mientras, no pasa nada Sí, porque... No sé, otra cosa Ay, yo sé A la zombie Desgraciado se nace No se hace Chach... 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 Joder, ese me ha dado hasta asco Jajajajajajaja Joder 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 Eso ya ha sido pasarse Eh... Lai ¿Dónde estás? Entra estoy yo Ah, bueno ¿Es el mío? Hola. Una olla. Ahí están todos, mil de cursos. En verdad tienen que haber de juegos gratis. ¿Te tengo apos? Bastante. Este es uno de ellos. Sí. Yo por ahora es que no he podido disfrutarlo mucho porque soy gilipollas. Sí, no. No se preocupes. La cosa es, no te veo dónde estás. Yo no me he movido mucho de la base principal porque... O sí. ¡Ah! Yo creo que sí. Bueno... Me ha asustado un poco. No se ha agachado. No se ha agachado. Soy... Soy balonjili, eso, güey. Eso está bien, güey. Eso está bien. Hostia, qué puto infarto. Tu herida se infectó. Bueno, podía pasar. ¿Parece que cosa? Pazas que cosa... Claro que tú iam. Por fin que nada... Cabel, por favor. A mí al menos no me banean si cabel por qué. Eh! Coder, coder. Esas no mientras esperaba... ¿A mí me banean sabiendo por qué? Yo tengo hambre, estoy infectado. Bueno, luego podrían abrirme un ticket, ¿no? Sí. Pero creo que no va a servir de, literalmente, nada. Pero yo si quieres que te, si quieres que, si con eso te vas a quedar más tranquila, yo lo hago. Me vas a curar. A ver. ¿Que vas a curar el qué? Vale, pues tenemos un problema. ¿O no hay ningún problema? Espérate, te lo digo en un momento. Lo bañaron él también por ser amigo mío. ¿Te imaginas? No, 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 no. ¿Dónde coño están los tickets? Ah, lo he encontrado. Ay, que me muero. Bueno, me han salvado la vida a base de machetazos. O me intentaba matar también, puede ser. Vale. He encontrado lo de los tickets. Pues ahora, luego creo el ticket. Gracias. Espera, que te puedes casar. ¿O no? No, no tengo muy claro cómo enfocar el ticket, pero lo haré. Hola, Buena. Es una amiga mía chocó pelotas que no para de inflarme los huevos. Me pide que os diga esto, que se avanza sin las alas. Os pide que os diga esto, y no os digo nada. Exacto. Y te quedes ahí manejado. Y que se queden ahí esperando. Nada, pero les decía, anda, como que... A ver, no te me engañan, lo que le voy a decir. Yo estuvo jugando desde 2019, pero volvente. Claro, lo que le voy a decir es, oye, que tengo una chica que estuvo rolando un montón de tiempo con vosotros, y cuando ha intentado volver, se da cuenta de que no puede. Niño. Ha pasado algo. Niño. ¿Qué? Ah, coño, hola. Yo vuelvo. Vale, me estoy muriendo, en cualquier momento frenesco, pero venga, vamos. Quiero ver, que lo voy a esperar. Si le voy, se ha atrapillado solo, es verdad. He marcado el único lugar. A ti me gusta, que mal que es el lugar. Si hay una razón de van, me digan el porqué, que lo voy a entender. No, si, a ver. Al menos un algo, no? Aunque sea. Si, ahí está. Pues chico. Argentina. Buenísima razón, la verdad. Ahí baneaba hasta yo. No es broma, no es broma. Yo sabes que literalmente el segundo país que más me ve en todos los lugares es Argentina. ¿Cuál es el país que más te ve? Te lo digo en un momento. Antes era España. Pero ahora ni tú te veas. Por favor, no te pongas en ruso porque como me meta en Twitch Rusia, a lo mejor aunque Twitch en Rusia creo que está baneado. Hostia, me he rayado el... A ver... No sé, yo digo. ¿Cómo? A ver, ¿qué has dicho? Perdón, ¿que estaba mirando esto? ¿Puedes salir aquí con los médicos? ¿Puedes salir aquí con los médicos? ¿No se baja? Al tabular. Al tabular. Al tabular. ¿No se va? No se... No me tengo. T.O.R.E. T.O.R.E. D.O.R.E. T.O.R.E. T.O.R.E. en la vida misma si no joder en plan bueno vale usted acepta la misión que misión si es que no puede aceptar ninguna misión a no a que estamos ahí claro traía y si podía ir en moto porque no me ha dicho dónde cómo llegar si te lo he dicho que no lo encontrabas hola clín 4 tiempo que sabes cómo estás para qué de puta madre muchas gracias y tenemos que llegar a nivel 4 para poder desbloquear y usar la opción de propuesta de matrimonio vale a nivel 4 de que? a nivel 4 de que? de amstaz vale de repente se convierte en esta artista y esto literal eh por favor Twitch puedes por favor decirme donde comprate ventajas y etc es que a mi me pasó una cosa ya no necesito eh ventajas necesito algo para quitarme la infección eh creo que hay creo que a ver espérate creo que estaba creo que era los anticuerpos ¿no? necesito comida y agua sí son los anticuerpos los que tienes que comer sí a ver sí ah pues sí wey que algo hay que algo hay tonto los cojones vale pues lo que necesito es la comida wey vale pues él le podría comer tengo fibras de lino una vez fuera una vez fuera un bocata o algo un bocatito wey yo te he regalado tres pajalos yo lo he intentado pero no lo he ¿cómo? tengo mucha carne lo voy observa no me he salido nada wey no vamos abajo vamos abajo a ver si así no sé ¿dónde estás? ¿cómo puedo guardarle alma? ah hola le tienes que darle al arma con el arma bueno lo que vosotras es vuestras cosas espera espera avísame ahora jejejeje que bonito ahora me meto las flores en el culo porque lo vamos porque bueno hola lindas ¿qué tal? ¿cómo estás? dale dale escúchame que 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 es aquí donde se compra comida ching en un ambiente como este compro chile y me lo como en plan directo ¿por qué no puedo? la otra vez dale doy no se envía así ¿cuánto dinero tengo? tengo bastante dinero pues me voy a gastar la mitad tenemos una amistad cercana me has tocado el culo yo ahí lo dejo no te toca el culo te toca la cabeza oye 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 aquí ah dijo malas palabras ¿queños curaros hijos de puta? que estais en la mitad de los dos me hago un superfusión ¿cómo? ¿cómo? ¿qué quiero por eso? no no deja bueno te la enseño no nada porque no tienes amistad con él Te lo enseño, lobo. Espérate, que hubo función con el lobo. Porque no tiene un coeficiente. Llevo un nivel de... de avistazo de alto. ¡Vamos, que no llega! Ahora sí puede que te haya tronco. Se coge la misma. ¡Hasta la próxima! ¡Yu, yu, yu! Literal. ¡Hola! ¿Cómo mierda has llegado? ¿Cómo mierda has hecho eso? Es magia. Que hombre, para que podamos estar tranquilamente por ahí, los tres. ¡Pelache, un momento que voy a comer, wey! Ya te quedo. Ya te quedo, wey. Oye, que hay una tía que me está... ¡Pero que me están apuñalando, wey! ¿Por qué te apuñalan? ¿Y yo qué sigue? Oye, wey. Estelian, cuando venga, wey, te necesito. Hoy no viene, wey. Hoy no viene. Así somos cuatro, aunque necesito... Cinco personas para poder hacerla esta, el campamento. Escúchame. ¿Alguien sabe dónde mierda ha puesto Twitch lo de... Los países? No. No, no. No, no. No quiero descargar esta puta. Bueno, pues, ha descargado. Podía pasar. A ver. ¡Vamos, no quiero lo que trajo! Pues, deja de hacer ruido de que vayas a apotar en cualquier momento. Me he llegado el portátil por si... ¡Lo he encontrado! No, pero no quiero saber... A ver... No, no quiero saber hoy... Hoy no... Quiero saber en general... Por favor... ¿Qué cosas puedo regalarte, cariño, para aumentar la tasa? Eh... Eh...